Yo como tú, quiero una mejor ciudad, quiero sentirme orgulloso de la municipalidad. Yo como tú, quiero orden, quiero paz, quiero aportar soluciones a mi amada comunidad. Yo como tú, quiero organizar las calles, como árboles y aire puro, y en playas y ríos bañarme. Yo como tú, quiero seguir adelante, a todo mi municipio, que en el alma llevo a parte. Premios Juan Pablo Duarte, un reconocimiento a las buenas prácticas municipales.